A continuación les vamos a explicar el sistema del banco diáctico y simulador electromecánico el cual está compuesto con el sistema eléctrico total de un vehículo común en la cual podemos ver que está compuesto en la siguiente serie de accesorios en la cual tenemos su arrancador principal, su generador de carga, su sistema eléctrico de protección adicionales tenemos las bujías de precalentamiento que son las que traen el sistema de motor diésel nuestros comandos principales de luces direccionales, nuestros switches y nuestro sistema de testigos, el tacómetro del vehículo el cual está compuesto por el sistema de reloj de temperatura análogo y digital entonces, vamos a poner en funcionamiento el vehículo podemos observar que vimos encendido de estar al motor cuando nos dio trabajo el arranque como esto es un simulador, tenemos el funcionamiento de las poleas del alternador es movido por un motor eléctrico ahí nos arrancó el motor nos apagaron los testigos principales del vehículo listo, aquí nos ya entra en funcionamiento lo que es nuestro sistema de encendido de motor ya nos empezó a generar carga y vamos a poner a funcionar lo que es nuestro sistema eléctrico como tal podemos observar que aquí tenemos nuestros mandos principales los cuales ponemos el encendido de las luces medias como podemos observar las luces delanteras y nuestras luces traseras y nuestras luces traseras ponemos todo nuestro sistema completo el cual tenemos las luces de parqueo nuestras luces bajas y altas y lo más importante, nuestro pito este sería el compuesto total de nuestro sistema en este lado nosotros tenemos sistema de protección la cual está compuesto por nuestro relé térmico para nuestras bujías precalentadoras o intermitentes y tenemos nuestra serie de relés la cual nos funciona como protecciones y para alternarnos la energía de nuestras luces o bien sea alguna función del vehículo este sería nuestro flasher la cual nos funciona como direccional o luces de parqueo y tenemos nuestro sistema de protección que son los fusibles las cuales están constituidas por los siguientes colores la cual vemos el color naranja que es de 5 amperios el rojo es de 10 el azul es de 15 amperios el de 25 y el de 20 no falta aquí pero de igual manera el de 20 es amarillo, el de 25 es blanco y finalmente el de 30 amperios es de color verde nuestro sistema de relés trabaja por medio de un embobinado la cual por medio de una señal negativa y una positiva internamente está constituida por una bobina y nos da un paso a una señal bien sea positiva o negativa para alternarnos y evitarnos un recalentamiento en cualquier sistema del vehículo bien sea para los ventiladores auxiliares nuestro sistema de luces nos evita el recalentamiento también en los switches los comandos principales las luces ya habiendo finalizado la explicación del sistema eléctrico total del vehículo a continuación en el siguiente video vamos a explicar lo que es el funcionamiento del sistema de refrigeración del motor como tal esto esto vamos a imaginar vamos a imaginar